¿Qué pasa, manes? Estamos ya rumbo a Gijón, hoy nos visiten los vecinos de Santander, el Racing. Antes de nada, Sarina, ya que estás ahí, vamos a ver, ¿cuántos likes te molaría que tuviese este vídeo así por encima o por debajo, aprox? Mil. Mil, bueno, pues mil likes ahí para Sarina, chavales, ya lo sabéis. Y bueno, hoy os voy a enseñar cómo está un poquitín Gijón, cómo está la afición también del Racing. Un poquitín trampa el partido, que vienen con cero goles marcados, cero puntos. A mí eso, ya sabéis que aquí en Gijón somos muy de resucitar, así que... De chill, venga, ya nos vemos en Gijón, Sarina, cortamos y cambiamos, enviamos emisión a la sede central. Fiestas en el barrio La Guía, de camino al templo. ¿Qué tal la siente? Cuidado. Ambientucu. Bueno. Bueno, compañeros, aquí estamos en el templo, los marcadores van en marcha, norte. Bueno, van poco a poco. Vi la peña del Racing de Santander y ya van a salir en cualquier momento los jugadores. A Tientucu, eh, pues en las 12 de la tarde, nunca mal. Bueno. Con el ahora quineona. Vamos, Lujo, Gallo. Mira qué puteros tengo aquí delante hoy, yo. Vaya dos que tengo aquí hoy, chaval. Madre mía, ¿dónde los sacaron a estos dos? Hago mi macho, chaval. Lolo, 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 lolo. Manolo, preciado. Lolo, 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 lolo. Bueno, chavales, minuto 14. Trajera, reventó la bola. Maradón, córner. Pedro, balón arriba. Levanta el balón arriba. No entiendo. El Cali. Ya te haces tú con el Cali. Si marca el Cali, ya estoy, chaval, ahí detrás de un infarto. Cuidado. Tengo aquí, mira, mira. ¡Eh! Ya vemos ahí. Sarina, Sarina, concentrada. Hago, ¿eh? Ay, qué mala. Ay, qué pena. Muy mala, muy mal sacado, Pedro. Muy mal sacado. Ocasión para el Juca, tíos. Apareció un balón por ahí. De un escorzo y para los deportes. Una pena. Pero bueno. Tiene un pu-16. Va funcionando la máquina. Va arrancando. Ya molinado como canta. Ahí, ahí. Ahí fiesta. La garganta patinaría, ¿oíste? Van bien quedar aquí por fuera del campo porque el otro suelta una hostia, pero no pita falta. Cosas del arbitraje. Esto no tiene mucho sentido, pero bueno. Y es lo que hay. Además estamos bajo amenaza de bombardeo. Están les palomes jodiendo a la gente aquí, además de un poder. Están soltando lastre. A un chaval de ahí ya lo rociaron entero. Espera, a ver. Uf. Uy, uy, uy. Uy, el Racing. Cuidado. Uy, el Racing. Cuidado. Uy, el Racing. Cuidado. ¡Diego! Bien, Diego. Bien. Bien. Rompió cote, chavales. Minuto 26. Tiró el balón fuera y pidió cambio. Y así veía renqueando. Esta semana también tuvo así un poco tal. Bueno. El mejor del equipo se nos va ahora mismo. Va a mí, ¿eh? Va a mí. Ya sabéis que yo soy muy cocesexual. Lo sabéis. Así que nada. Creo que va a entrar Diego Sánchez. Creo. Gol del Racing. Gol del Racing. Duérmese grajera. Pierde la bola. Pega a Cali. Queda corta. A la espalda y uno para uno. Gol. ¿Qué es lo que hay? Amarilla para uno del Racing. Por ir a... Abrazos a la ganó. Ya vos lo dije. Que esto hubiera partido trampa. Ya vos lo dije. No marcaron un gol en todo el año. Acaben de marcar el primer hoy. Y ahora. Ya vos lo dije. Estos partidos son muy trampa, gente. Pero bueno. Hay tiempo. Hay tiempo. Lesiona a Secotti. Marquenos gol. Dos hostiazos buenos. Bueno. La primera de Diego que subió. Que ahí pone ahí un Meloninguapín a Yuca. Pero... Casi salde banda el remate de cabeza. No obstante, bueno. Minuto 38. Y... Seguimos ahí con 0-1 abajo, eh. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y el pongo este y el a Mules Llaves. Está abrazando. Está abrazando. Parece Zidane, el hijo puta de él. Falta bastante peligrosa. Un poco... Va atrás del círculo del área. Va Pedro. Pierna derecha. Minuto 40. Puede ser gol. O puede ser fuera. O puede ser barrera. Puede ser muchas cosas. O puede ser ninguna. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué bien le ha tirado, chaval! De picaresca rasa por fuera de la barrera, tío. Aparentemente salió muy cerca, eh. ¡Wow! ¡Qué pena! ¡Corner! ¡Pega! ¡Pega! ¡Vaya parada! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! O sea, no me creo que fallemos esto ahora mismo. ¡La Virgen María! ¡Tira! ¡Panela corte! ¡Pega en uno! ¡Sácalo otro bajo la línea! ¡Madre que lo parió! ¡La madre que lo parió! ¡La madre que lo parió! ¡Vaya ocasión, chaval! ¡Un del Racing pegando y patas al poste! ¿Qué es para yo? ¡El tonto de los cojones! ¡Corner! ¡Por la mierda! ¡Bien caipo! Bueno, tiene que rematar caipo de cabeza. Mira, a ver, oíste. ¡Descanso! ¡Partido de los dos! El pincho de pechuga con lechuga y mayonesa. Pero bueno, es un sándwich, ¿eh? No tenía para pechuga con lechuga y mayonesa. Mira, bocadillos ahí. ¡Paisano con bocadillo! ¡Mira qué flauta lleva ahí! ¡Oíste! ¡Mira qué estaca! ¡Ay, lo tienes! Bueno, estamos ahí. Arranca la segunda parte. Doble cambio. Zarfino y el Largu. Dentro. Brajera y Cristo fuera. El Largu. ¿Cómo que el Largu era? Acaba de fallar una yuca, tíos. Solu. Tres días. Pa' pensar y tiró. Paró el portero, luego tiró otra vez y tiró la portería vacía y al palo. Virgen María, madre mía. Yo os lo dije. ¡Madre que me parió! Mira que os lo dije. Vamos, Otero. ¡Chilena! ¡Ay, qué pena! Buena, córner. Córner va Pedro. Primer palo. Pareció mano, ¿eh? Pareció mano. Parecer pareció. Parecer pareció. Ahora ya no digo nada. Ni hay mano ni mierda en vinagre. Carlos en el Razón. Acaban de tener un río clarísimo, ¿eh? Un tío aquí en el córner, sacó la... Por encima de la portería, a portería vacía. O sea, podrían haber matado el partido ahora mismo perfectamente. A ver, 62. 72. ¿Para dónde, Diego? Salvando. Feo de cojones. Feo de cojones. No estamos jugando a nada. A nada. Acaba de tener una contra y torre increíble. Fatal lleva. Y acaba de salvar el segundo, Diego. Mano a mano, Parolo. Acaba de salvar Marinho, ¿eh? A ver si Jordan Carrillo, que acaba de entrar en Zalgo, pero... A ver si hay manera de que haga algo el guaje este. De momento, el partido está más perdido que perdidín. No tiramos un centro, no jugamos a nada, de verdad, ¿eh? No me acuerdo a nada hoy. Nada, nada. Minuto 90. Añade 6. 6 tengo miedo que no se hayan jugado en toda la segunda parte, ¿oíste? Madre de Dios. Partidos de los que más tiempo se perdió que ya hayan visto aquí. 6. ¡Ojo! Nada, ni para Dios. Increíble, ¿eh? De verdad. Y ya está. Segundo del Racing. Se acabó. Yo para mí no yo fuera de juego. Creo que arranca en el su campo. Creo. Creo. Pero bueno, nada. Crónica de una muerte anunciada. O sea... ¡Bof! Tenita este partido, ¿eh? Tenita. Entre que el Sporting jugó a nada. Juca falló. Lo que no se puede fallar. Y el árbitro que... Vamos, es que se jugaron... Es que... Es que en un... Se hizo más que perder tiempo, macho. No se hizo más que perder tiempo, perder tiempo, perder tiempo, perder tiempo. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Bueno. Hicieron el día. Vinieron. Marcaron el primer gol de la temporada. El segundo gol de la temporada. Y sumaron los tres primeros puntos de la temporada. Y es lo que hay. Ya vos lo había dicho yo. Que no me contaban en este partido. Ya vos lo había dicho yo. Pero bueno. Mira lo que hay. Bueno, compañeros. Pues como ya vos dije. No me gustaba como empezaba el día hoy. Y... Y es lo que hay. ¿Me entiendes? Así que... Mucha gente de Santander hoy por aquí. Muy maja. Pasaronlo muy bien. Vinieron. Ganaron. Y para casa más bien que otro poco. Igual que nosotros. Pero nosotros perdiendo. ¡Hala! Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo fuerte. Facicaos no serina, ¿eh? Mil me gustas. Por la primera derrota. ¡Ay que jodes! ¡Jajaja!